Ahí, ¿qué te dice el cartelito? Google necesita cerrarse para permitir la limpieza del cachet, dice. Que necesita cerrarlo. Bueno. ¿Entonces lo cierro? Cerralo, cerralo, cerralo y después lo volvemos a salir. Bueno, a ver ahora, fíjate cómo estamos. 100% ya dice, limpieza completa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora. Nuevamente, otra de las cosas que yo hago es, por ejemplo, hacer una limpieza, pero varias veces. ¿Eh? No lo hago una sola vez, lo hago dos o tres veces. Otra de las cosas, máquinas que nunca, nunca se han hecho la limpieza, esto puede tardar mucho tiempo. Entonces, por eso es el tiempo de no estar trabajando en la máquina, ¿sí? Y dejarla que la máquina sola tarde. Por ahí, otro de los consejos y otra de las cosas. Por ahí, en la primera limpieza puede tardar, no sé, una hora, dos horas, tres horas, lo que sea. En el segundo va a tardar menos. En el tercero va a tardar menos y tal vez en una cuarta limpieza no va a tardar prácticamente nada. Como es lo que a nosotros nos va pasando acá. Fíjate que la primera tardó, ya la segunda tardó mucho menos y ahora la tercera prácticamente está todo en segundos. Cuestión en segundos estamos, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Vamos ahora a registro. Y dentro del registro vamos a la opción donde dice buscar problemas. Fíjate, cuando empezamos a buscar problemas, la cantidad de problemas que va encontrando en un tanto por ciento. ¿Sí? Fíjate. Todos los que va encontrando. En el mismo va rápido. Va bastante rápido. Una vez que llegue al cien por cien, entonces ahí vamos a tratar de eliminar esos problemas con la opción de no poder guardar el registro que nos pide si nosotros queremos guardarlo o no. Bueno, nos va a marcar la cantidad de errores que ha encontrado en total y después, obviamente, bueno, ahí llegó al cien por cien. Sí. Bueno, entonces ahí le ponemos reparar. Reparar seleccionadas. Ahí me pide si yo quiero guardarlo, le digo que no. Que no, como decía el cosito. Y acá le pongo que repare los cuantos errores. Ciento ochenta y nueve. Bueno, reparar los errores y ahí automáticamente me lo va a reparar. Ahora, cuando vuelvo a hacer lo mismo, me va a marcar tal vez menos, mucho menos errores de los que me ha encontrado. ¿Cuánto me ha encontrado anteriormente, habíamos dicho? Ciento ochenta y nueve. Bueno, ahora tiene que marcar mucho menos. Y después menos, y después menos, y así hasta limpiar todo el sistema de registro. ¿Sí? De esa manera, una vez que ya tengo todo esto, a ver, le ponemos ahora, le decimos que no, que no voy a guardar. ¿Cuánto? Veinticuatro. 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 Fíjate que fue un montón lo que cambió. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a ver la otra opción y vamos a ver cuántos errores nos tira con respecto a esto de los ochenta y cuatro. Y una vez que ya tenga eso, obviamente ya estaría el equipo en condiciones. ¿Cuántos errores? No, no dice nada. Ahora pongo reparar selección. Bueno. No. Es cinco, dice. Reparar toda la selección. Perfecto. Bien. Y ahí cerramos y volvemos a hacer lo mismo. No hay ningún problema. Buscar problemas. Ahora parece que están mal. Por eso te digo, por eso te digo, a veces puede llegar como por defecto, puede quedar uno, dos, ¿sí? Que los trates de sacar, sacar, sacar y no, y no lo puedas sacar. Pero a veces es conveniente que quede en nada. ¿Ahora no encontró ninguno? No. Entonces está perfecto, mirá, no ha encontrado error. Volvemos a buscar, ¿sí? Ya te vuelvo a repetir, a veces puede llegar a quedar uno o dos y no lo puedas sacar porque están relacionados con el sistema. Pero, ¿esos errores qué son? ¿Yo cosas te hice mal o cosas que fue porque entré a internet o qué será más o menos? Sí, de todo, de todo un poquito, digamos. Son errores que se van aplicando en el sistema a veces que uno no lo hace voluntariamente, ¿no? Lo hace por ahí sin darse cuenta, en cerrar mal un programa, en apagar mal un equipo, en que la compu se apagó sola porque se cortó la luz o se quedó sin batería o lo que sea. Son errores que se van implementando, ¿verdad? Bueno, ahí aparentemente te ha sacado todos los errores, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vas a hacer vos es fijarte cómo podemos ver si la máquina está nuevamente lenta o realmente ha cambiado un poquito con la velocidad. Me voy a fijar en... Sí, sí, pero yo antes de hacer eso hay un par de complementos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿cómo estamos con el diskkeeper? Ahora sí lo podemos cerrar. ¿Esto lo cierro? Sí, me gustaría ver si podemos buscar el Ccleaner, perdón, el diskkeeper como para poderlo... Vamos a internet, supuestamente internet, ahora tendría que estar un poquitito más. Para poderlo trabajar, no, esto todo eso se va en base después cuando se reinicia el equipo, ¿sí? Se reinicia el equipo. Y vamos a probar nuevamente cómo estamos. Pero, ya te vuelvo a repetir, el complemento por ahí sería pasar el diskkeeper y después para complementarlo netamente estaría bueno que no tengamos también programas residentes en la máquina que podamos llegar a sacar los programas residentes. Que eso también en otra clase yo ya te lo había enseñado. Sí. ¿Recordás cómo era? Bueno, ahí tenemos el diskkeeper. Creo que me iba acá a mostrar iconos. Sí. Y personalizaba. Había un comandito que yo te mostraba, que pasaba directamente a una ventana en donde yo tenía una solapa que se llamaba botón de inicio y ahí sacaba todos los... Es el comando ms... S. Muy bien, sí, te acordaste. ¿MS qué? Conf. Muy bien. MS Confi. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. A ver. ¿Esto ya empezó a descargar? No, no. ¿Está bien este? Sí, sí, ese es diskkeeper. Pongo a descargar. Ajá. Bueno, una vez que empieza a descargar, vamos a ver si podemos ejecutar ese comandito ms confi para que podamos en este caso sacar los residentes y después reiniciar el equipo y ver si podemos llegar a tener un poquito más de velocidad en la máquina con respecto. Parece que no lo está descargando. Bueno, a ver, vamos a ejecutar el comando. A ver, ¿cómo hacíamos? ¿Cuáles eran los pasos? El ms confi. Para llegar al ms confi, sí. Ahí lo empezó a descargar. Ahí lo empezó a descargar. Sí, no, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo hacíamos. ¿Te acordás que había una lupita? Yo lo que hacía es... Una lupita donde escribíamos los comandos cuando queríamos llegar al ojo, cuando queríamos llegar al otro. Entonces acá está la lupita también. Sí, bien. Ahí. Y pongo ms confi. Ah, pero no me sale. Ms confi. Bueno, mira, ahí está ejecutándose cómo funciona el disk keeper, que era lo que yo te voy a explicar. Sí. Mirá, volvé de vuelta al escritorio. A ver si aparece. A ver la aplicación de cómo se utiliza. O es otra cosa. No, es otra utilidad. El otro parece que abajo ya se descargó. Vamos a tratar de instalarlo. A ver, hacemos... Y esto se lo hago, lo cierto. Sí, eso se interesa raro, pero allá abajo, eso. Eso, ahí está. Ahí está.